Con mi super copa de oro y mi ram que tanto quiero Me dejó caer a los canes, al peligro no le temo Me he leído a los federales, en mi troca casi vuelo Venía con mi ram cargada, del rumbo de Apatzingán Y de la barca Jalisco, me hablaron al celular Y esperan a una ram verde, no te vayas a pasar Donde quiera tengo amigos y para mi es un honor Ese mismo día mi ram la cambiaron de color Y no tuve ni un problema, les pasé por el plantón Cuando llegué a ese crucero de Mazatlán y Durango Había una fila de carros, los estaban revisando Pa' donde la lleva compita, yo sé que viene cargado Lo sorprendí con mi super y mi ram Cuando me dijo hasta un lado y me les pasé a la brava Agarré rumbo a Durango, vine a salir por Chihuahua Me cerraron los caminos, pero los perdí en la sierra No crean que fue nada fácil, tuve que cortar veredas Y así logré una vez más, llegar hasta la frontera Solo el que anda en estos cales, sabe lo que estoy hablando Me gustan las emociones, aunque el cuero ande arriesgando Me dicen el fugitivo, soy de Jalisco paisanos